¡Hey colegas! ¡Aquí Kylen en Skywars! Esta vez vengo yo solita porque no he podido grabar con nadie Dashiel está de obras, está muy ocupada, yo también y tengo que grabar bien 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 temprano cuando no hay nadie en casa para estar haciendo obras y demás y Dashiel también está de obras, estamos las dos muy liadas y es por eso que se nos hace últimamente muy complicado el grabar juntas así que a ver si se terminan de una vez las obras y podemos hacer cosas grandes juntas pues venga, empecemos, a ver qué... vale, tengo un arco, vale, tengo un arco, tengo un arco eso mola, pero si no me dan flechas, no mola voy para abajo, voy para abajo, solo hay dos... dos estos vale, un montón de botas diam... ¡Oh! quita esto, diamante y esto... vamos a ponerlo... ¡Oh! viene alguien, viene alguien no tengo espada, mi hada, sí, sí tengo espada me pongo ya nerviosa ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! jajaja ahora verás, ahora verás ahora verás ahora verás ahora verás ¿y por qué no puedo quitar esto? bien, 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 bien ha quitado la lava ¡Hijo de tu madre! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Toma A ver a quien concho Le metes la lava A ver que tiene este Madre mía Menuda encerrona me ha hecho A ver que tenía este Vale no tiene nada Tiene flechas Tiene flechas Mola Y tiene un montón Tiene un montón Ya soy feliz Ya soy feliz Me cae la lava Vale soy feliz Oh si 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 Toma ¿Cuántos quedan? Vale quedan ahí dos Voy a por ti que lo sepas Voy a por ti Voy a por ti Voy a por ti En toda la cara me cago en la mar Te moviste Toma Bueno vamos a parar un poquito Vamos a unir el puente No puedo No puedo Ahora si Jejeje Pero que andas loco Que te tiro Que te tiro Le tiré todo Y tenía un montón de cosas ¿Y esto? ¿De dónde ha salido? Bueno Vamos a ver Que tenía este Para ponerme Macho No tiene nada Me cago en Esto 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 mola Esto mola A ver si se tira ese A ver que hace ese Oh a ver si A ver si llego a ese No 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 llego Cago en la mar Venga 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 Kilen que tú puedes Venga Ah Se cayó para abajo Bueno Para abajo O sea Que se hundió Vamos Y No Fallé Oh Tiene flechas No quiero gastar todas Porque no sé cuántas tengo Así que voy a mirar Oh Solo tengo tres Solo tengo tres Vale O sea Tengo que aprovecharlas bien Tengo que aprovecharlas bien No tengo Ah Tengo de estos Miradas Bien 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 Bueno Vamos a ir por aquí A ver si puedo pillar por ahí algo Me está sonando la alarma del reloj Espero que no lo escuchéis Porque si no Vaya caca Este no viene detrás Tío Están todos Todos quietos Me cago en la mar Pues voy a ir al medio A este paso Voy a ir al medio Como alguien me tire Me voy a cagar En todos sus muertos Vale Veo que Ah si si Venga 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 por favor No falles Fallé 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 Voy a ir a donde este Voy a echarle la lava O algo Porque me Oh bueno Ya Ya para nada Porque se me la han cargado Oh este Este Le voy a echar la lava Este si Venga 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 Rápido Kiren ¿Por qué Eres tan lenta Haciendo esto? Vale Ven aquí Ven aquí Toma Por tonto Yo me estoy Bafando Ese ha ido Al medio A ver si hay suerte Y yo que se Deme un disparo No Ya se Ah no Tengo otra más Tengo otra flecha más Pues voy a ir dando Uy Este está quemando aquí Algo Dos barras De Idon Pues no sé Para que lo quiero La verdad Venga Creo que Si queda ese Y yo Vale Pues voy a intentar Ir para allá Lo malo tío Que no tengo flechas Ni espada de diamante Ni mierdas Ni Ni nada Todo lo que he ido matando Ha sido por Joder Y ese se está equipando De puta madre No me jodas No me jodas Voy a morir Voy a morir Joder Me cago en la mar En el agua Tío Pero sube Oh dios Estoy Manca total Tío A ver Sombrero de cuero No hay nada No hay nada Interesante Y me estoy poniendo Nerviosa A ver Tranquilidad Vale Ya está Ya está Se está quemando El suelo A ver Venga Voy a ir hasta allí Que no me apetece Construir la verdad Joder No encuentro nada No encuentro nada Interesante Venga 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 Estoy gastando Todo esto Y debería De aprovecharlo No sé No sé No sé Voy a coger Madera Y voy a construir Un poco más No tengo un hacha Por casualidad No Y voy a tirar el lava Desde encima Desde arriba A ver si me sale Oh si tengo un montón De Tengo un montón Así que no hace falta Venga A ver si me sale bien El plan A ver si me sale bien El plan Tin 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 Bien 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 aquí Bien aquí Oh Tiene flechas Tiene flechas Tiene flechas Dios Y yo no sé Cómo no he muerto Ay madre Yo no tengo flechas Ah si tengo una Oh Morí Ah no Lo he matado Lo maté De la flecha No jodas Que lo maté Con la flecha Pero Si tenía Estaba en medio O sea A ver A ver El este Killing tigre Waskiller Ah no 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 Morí yo ¿Y por qué morí? What the fuck No me he enterado Pero si no me caí Ay bueno No pasa nada Yo creo que ha sido Una buena partida Y está guay Está guay Así que Espero que os haya gustado Vamos a ver mi gpedo Así que espero que os haya gustado Y hasta la siguiente AUR 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 AUS 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 Gracias.